...estaba encargada del acto central y nosotros como mamás colaboradoras fuimos a hacer el chocolate, lo ofrecimos, la gente la verdad que respondió muy bien, así que salió todo como esperábamos. Un granito más de arena en cuanto a los ingresos para ustedes, ¿no? Sí, sí, que la idea es que los chicos viajen o para lo que sea, pero que bueno, que... o sea, la gente responde y eso es lo que importa. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer las donaciones. Recibidas tanto en esta oportunidad como en las polladas anteriores y se viene algo para seguir divirtiéndonos y recordando fondos para la banda municipal. Este sábado 14 de julio, un festival que le pusimos Festi Banda Folk, Festi Banda Folk, ¿no? Es orientado más que nada a folclórico, pero va a contar con el número principal que van a hacer los alumnos de la banda, que van a brindar un espectáculo mostrando un poco de lo que hacen acá. Bueno, nada, va a ser una entrada popular de 100 pesos. Va a haber un servicio de cantina, obviamente, nosotras vamos a estar ahí al mando con un montón de cosas ricas para compartir. Bueno, va a haber ballets invitados y artistas invitados también. ¿Este sábado? Sábado 14 de julio, se llama Olympus Eventos, es un salón de eventos que está frente, sería, al camping de Sport, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. La pileta de Sport. Sí, 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 sí. Es muy fácil de llegar, Avenida Costanera, llegamos a la planta depuradora, cuadra y media se van a encontrar con el evento. Va a estar señalizado porque vamos a hacer unos carteles y va a haber vigilancia para los autos, así que pueden ir tranquilos que va a estar todo cuidado. Bueno, también queremos, aparte del festival, tenemos para el Día del Amigo, 20 de julio, lo que vendría a ser entretenimiento familiar en la sesión de jubilados, que también va a cargo de la banda municipal y de nosotras, que somos las colaboradoras, que también esperemos la respuesta de la gente como hasta el momento, que viene muy bien y la verdad que estamos todos muy contentos y trabajando no solamente para la banda, sino para los chicos, para poder lograr algo más. Bastari, que no al chocolate. Sí, eso, también a Mario Bastari. No, ¿y quién más será? Tambo. Al Tambo. Tambo, que es Estancia del Cencerro, a los encargados Humberto y Pedro, que nos hicieron la donación de la leche para el chocolate de ayer, no de julio. Bastari, el chocolate. Bastari, las barras de chocolate. Y la verdad que estamos muy agradecidos a la gente que nos sigue apoyando y colaborando con todo lo que emprendemos. Ojalá sigamos así por el resto del año. Sí, ojalá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.